Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a conseguir la pegatina de oro más cara de equipo Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Hoy os traigo apertura de cápsulas de aspirantes Tocolmo 2021 Donde hay una pegatina que como sabéis es muy famosa Y en la pegatina más cara de equipo de CSGO en estado dorado Cuando salieron, si no me equivoco, en 2021 Que de hecho fue en este evento Quiero que sepáis que la de Mouse Sport es la más cara Pero la de Movistar Riders, que yo he flipado Es la tercera más cara del juego en su estado dorado La segunda es la de Tyloo Que no la tenemos aquí desgraciadamente Pero también quiero que sepáis que Atención, ¿dónde estás? Mouse, si nos toca holográfica son 40 euros Si nos toca en estado reflectante son 30 Movistar Riders más de lo mismo O sea, son los dos equipos que estamos buscando ¡Suscríbete al canal! La pegatina de Mouse Sport actualmente está a 160 euros Ha bajado, ahora os explicaré por qué Y la de Movistar está a 60 Así que dicho esto ¡Vamos al lío! Por favor Que me toque algo decente Que las cápsulas, como sabéis No nos llevamos muy bien No suelo tener mucha suerte Bueno, realmente llevo sin tener suerte Desde hace meses Estoy esperando a ver si consigo algo Bueno, hablando de suerte No, el que no tiene mucha suerte Es OnePixel No sé si visteis el streaming El día viernes En el cual Abrió 130.000 dólares Entre cajas Paquete Hobbleson En cápsulas de Katowice 2014 ¿Sabéis cuánto sacó de 130.000 dólares? 5.000 ¡Bueno! ¡Ojito Movistar Riders! Chicos y chicas Vamos a ver cuánto vale esto Vamos a ver 16 euros El triple de lo que vale la cápsula Cada cápsula vale entre 5 y 6 euros ¿Está cara? Sí Quiero conseguir la pegatina dorada más cara del juego Sí Me apetece Bueno, en este caso de equipos ¿Por qué? Antes de... Mi día a puto día Madre del amor hermoso Bueno, lo que iba diciendo chicos y chicas Eh... OnePixel Sacó 5.000 dólares De esa apertura Pobrecillo Pobrecillo Lo bueno Es que se lo donaron Eh... Hubo... No sé realmente si es un inversor Que ha ganado muchísimo dinero con skins Pero dijo Mira, oye Te doy 130.000 dólares Es tuyo Ábrelo Y... Buena suerte Y... Suerte la verdad que no tuvo mucha No sé si os gustaría que hiciera un vídeo recopilación De las cosas que fueron saliendo De lo que fue abriendo También decídmelo en los comentarios Porque yo creo que está bastante interesante Lo que pasa que no sé Si ese contenido os gustaría verlo O si ya lo habéis visto repetido No tiene mucho sentido Pero bueno Ah... Hablando un poquito de todo chicos y chicas Que ganas tengo de eventos Ya la semana que viene vuelven los eventos De hecho Cuando estoy grabando este vídeo Se está disputando Eh... Un SOMA Si no me equivoco Entre Navi Vitality Y... Ah... También equipos emblemáticos Porque... Están reuniendo dinero para Ucrania Y por lo tanto están haciendo Algo benéfico Me cago en la puta de oros Tío Me cago en la puta de oros Así que la semana que viene Se vendrá contenido Por supuesto Y de hecho Estoy por animarme También a streamear Estos días A Hunter Strike Dado que el mes que viene Suponemos que sale Counter Strike 2 Y hablando un poquito De la cápsula Chicos y chicas ¿Por qué la pegatina de Mouse Spore es la más cara? Eh... Porque queda muy bien Por cierto Otra de Movistar Raiders Solo gráfica de puta madre Porque quedan muy 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 bien En las armas ¿Y por qué ha bajado? Eh... Porque En la cápsula de París La pegatina Es exactamente Igual La pegatina de Mouse Spore Llegó a valer 300 euros 200 y algo Si no me equivoco Y la cosa Ha bajado Por ese motivo Porque son muy Muy similares Pero yo supongo Que esta pegatina Ahora que te has estabilizado Todo un poquito Volver a subir Por lo tanto Estaría increíble Sacarla Porque básicamente Nos aseguraría Que la Que la apertura Nos ha salido Rentable Y ya luego Esperar un poquito Para ganar dinero Para que pase el tiempo Venga va Para que suba Para que suba de dinero Joder Y Hablando de aperturas extrañas Si tenéis alguna en mente Por favor Decídmelo En los comentarios Me encantaría Leeros Chicos y chicas Para ver Que contenido Queréis que habrá De hecho Voy a decir una cosa Si este vídeo Es muy apoyado El siguiente domingo Abriré Cápsulas De Las pegatinas Más caras Doradas Firmadas ¿Vale? Ese va a ser un vídeo Muy caro En el cual tendré Que invertir bastante Espero que Keydrop Me vaya bien Porque últimamente Me estoy pegando La estampada Padre Y lo dicho Si va bien Chicos y chicas Hacemos el de Firmadoradas ¿Vale? Y poco más La verdad No estoy teniendo suerte Con las aperturas La verdad Llegó una mala racha Y de hecho Me sabe mal Hasta subir estos vídeos Rollo de lo que No me sale Puto nada Pero Quiero que veáis Cómo son las cosas De hecho Pues fijaros One Piece De 130.000 dólares Solo 5.000 Ha sido una apertura Súper dolorosa De hecho Yo quería Por todo el amor Del mundo Que le saliera algo Y no pudo ser Tío Y no pudo ser Y qué lástima Tío Qué lástima Porque joder Al menos tuvo Número de récord 240.000 viewers Que eso es algo Absurdo De hecho Para mí Ahora mismo Es top 1 Streamers De CSGO Del mundo O sea Para mí Para mí Están Anomaly Gaules Y todo eso ¡Hombre! ¡Algo! Me ha salido algo Chicos y chicas Bueno No ha sido La apertura Más terrorífica De la historia Por cierto Esta El año pasado Valía 15 euros Y ya va Por 40 euros Por lo tanto Voy a ver Cuánto cuesta La normal Por simple curiosidad Supongo que valdrá Muy poco 50 céntimos Aquí lo bueno Que nos ha tocado Chicos y chicas Pues esto de 40 15 15 Lo que significa 70 euros A lo mejor Que hemos sacado Vamos a sacar Alguna holográfica más 80 90 euros Hemos palmado Pero ya nos llevamos Al menos La holográfica De Mouse Sport Y con esto Chicos y chicas Al menos Con un Bueno Un poquito mejor sabor de boca Acabamos el vídeo Del día de hoy Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao